Sitio Bici México, la red de bibliotecas especializadas en movilidad sustentable, English Conversation Club, ¿tienen el agrado de presentar? Me parece muy bien que haya actividades como esta, porque aparte de dar a conocer todos los videos, los documentales, las revistas que apoyan todo lo que es la movilidad sustentable. Son personas, hacen ambientes amenos y se culturizan un poco más, así que espero que sigan haciendo más de estos proyectos y estoy muy feliz. Los invito abiertamente a Zona Comfort, estamos en Río Yaquis, 6111, esquina 14 turístico en Maracón, antes de llegar a Seúl. Me parece muy dinámica, divertida, porque llegamos, platicamos, cantamos y loco lo quedó ahí. Vemos un video que nos informó, nos compartió muchas cosas, creo que está padre. Y puedes transmitir nuevas experiencias, compartiendo tus propias ideas con otras personas. Pues sí, estuvo muy padre en actividades teniendo, porque es muy rechazado. Nos divertimos mucho, fue muy dinámica. El documental fue importante, porque se da la importancia en la relevancia, y aquí estuvo la cumuleta, desde tiempos de porfiriano a modernidad. Ganamos premios como este pan, porque es esto hoy que no ganó nada, pero todo se me hacía. Por los días, por los días. Los invitamos a que vengan, no se lo pierdan, estamos buenos. ¡Gracias! Muy bueno. Prueben algo diferente. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.